El IBEX aumenta las caídas y pierde los 9.200 puntos. La guerra comercial y los flojos datos macro de China vuelven a poner en vilo a los mercados. Dentro del selectivo español, ojo con Telefónica. La Teleco ha anunciado la venta de unos centros de datos con una plusvalía de 260 millones de euros. La caída y la cruz del IBEX son Felnex, que rebota un 3% y Viscofan, que se hunde un 7%. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen con nuevas caídas por la atención comercial. Pueden seguir informados en bolsamania.com.